Aló, aló, vergación gordo, no jodas, estoy reventado, mamá, estos coñitos me tienen loca, vergación, qué coño voy a hacer de almuerzo, no jodas, así que no me hacen caso, debiéramos cambiarle los nombres a los coñitos, debiéramos, vamos a ponerle algunos flipper y al otro lazi, del caso que hace, no jodas, más caso hace una pared, vergación, a verga, pero decirle que su padre ya va, decirle que su padre ya viene a rejoderlo, no jodas, no imagínate, entran en pánico, entran en estado de shock, cada vez que les digo su padre, su padre lo va a rejoder, es que tiemblan, ya no aguanto, mira un coñito llorando por allá, Dios mío, ay Dios mío, tumbaron una verga, no jodas, no papi, yo no aguanto más, ahí lo que voy a hacer, me voy a emburrar dos cucharas de Nutella y arrúpame que se caiga esta casa. ¡Gracias!